En este video te muestro cómo doblar una sábana bajera perfectamente en solo 13 segundos. Así que asegúrate de ver el video hasta el final, porque probablemente has doblado las sábanas de alguna manera y luego las has guardado en el armario. Pero en realidad se pueden doblar perfectamente. Para ello, debes colocarla en el suelo, como ves aquí. Luego dobla la esquina inferior así. Luego sube con ella y empújala hacia la esquina superior para que queden bien metidas una dentro de la otra, como puedes ver aquí. Por supuesto, hacemos lo mismo con el otro lado. Es decir, aquí también giramos la esquina hacia adentro y luego subimos y metemos esta esquina en la esquina superior. Después de eso, se agarran las dos esquinas y se sacude todo muy bien. Y luego se extiende en el suelo una vez más. Entonces ya puedes ver que se ve mucho mejor que antes, porque hemos metido las esquinas entre sí aquí. Ahora recortamos un poco los lados que empezamos con el siguiente paso. Tomamos la parte inferior y la doblamos hacia arriba. Hacemos lo mismo con la parte superior. Y ahora solo tienes que doblarla hasta que quede en el armario. Como puedes ver, ya hemos doblado un buen rectángulo. Ahora paso de este al otro lado y vuelvo a doblar el lado. Y luego puedes doblarla por última vez y realmente tienes una sábana perfectamente doblada. Con un poco de práctica, podrás hacerlo en 13 segundos y luego podrás guardarla perfectamente doblada en tu armario. Si tú también quieres saber cómo limpiar tus ventanas sin esfuerzo, mira el video que enlazo aquí. Aquí te muestro un truco muy especial. Me alegraría mucho un pulgar arriba y una suscripción.